Hola, Nati. ¿Vamos el jueves al cine? ¿Al cine? Me encanta la idea. Dale, podemos ir. Escúchame, me está entrando una llamada. ¿Me aguardás un segundo? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Pabli? Sí. ¿Al cine? ¡Ay, sí! ¡Vamos! No, no tengo nada para hacer. Quédate tranquilo. ¿Querés ir el jueves conmigo al cine? Eh, no, no puedo ir al cine con vos. Ay, no sabes con quién esto. Ay, pará, te voy a mandar una foto. Igual le doy novio. Te conté, amigo. Ay, pará, te voy a mandar una foto. Ay, pará, te voy a mandar una foto. Ay, pará, te voy a mandar una foto. Ay, pará, te voy a mandar una foto.